Respondiendo a la pregunta, es importante decir que fui conducido arbitrariamente al Centro de Protección Temporal el día 28 de diciembre porque supuestamente no tenía mi cédula, cosa que el artículo 35 dice que si no cargo yo mi cédula o me niego a identificarme, me será impuesta una multa. Ustedes en vez de imponerme una multa me trasladaron, me quitaron la libertad durante 11 horas en condiciones muy tristes, quizá por fuera de los cánones de los derechos humanos. No es un tema personal con nadie, pero considero que ellos sí lo han tomado por ese lado. Ahora bien, se publica la nota después de que ellos se enteran porque ellos no tenían la menor idea. Y antes de publicar la nota, que los invito a leerla en el observadorasiglo21.com, mi respuesta a esa publicación realizada en este otro prestigiosísimo medio de comunicación, allí se explico todas las razones y expongo los motivos por los cuales fui conducido y considero que fue injusto. En ese orden de ideas es importante decir que yo llamé al señor Rodrigo antes de publicar la nota y él me dijo que así como yo le había publicado lo del Huitaca, entonces él hacía esta nota de la publicidad conmigo. Pero valga la pena decir que yo al señor Rodrigo Gavaila lo busqué mediante el chat de Facebook para conocer su versión de los hechos y además para hablar algunos temas personales, para limar algunas asperezas, porque considero que en el gremio no pueden existir rencillas. El hombre nunca me respondió y pues esa fue su respuesta, me parece un poco resentida de su parte. Usted dice que se vulneraron sus derechos, cuéntenos un poco acerca de esa vulneración. ¿En qué sentido se vulneraron sus derechos, Alejandro? Sí señor, en primer lugar cuando en el video que estaba publicado ahí en el artículo que está en el observador siglo21.com yo llegué a filmar, primero llegué a comprar unos cigarrillos y me di cuenta que estaban trabajando establecimientos comerciales por fuera del horario y ellos venden licores y ranchos y todo tipo de cosas, ahí en la zona de los buses intermunicipales en la primera. El policía es alertado por dos venezolanas que estoy ahí grabando, da media vuelta, las venezolanas intentan cubrir el lente de la cámara de mi celular y entonces el uniformado llega y me dice que yo qué estoy haciendo, le digo que yo estoy grabando, que estoy en mi derecho, me pide la cédula y por el hecho de no tenerla me dice que me suba la patrulla. En segundo lugar fui increpado por un auxiliar de policía, que vale la pena decir en Derechos Humanos allá la suboficial dijo, sí, es que esos auxiliares, me increpó por una situación sucedida meses atrás con la policía en donde me ultrajaron, me desnudaron, me grabaron desnudo y cosa que está denunciada ante la fiscalía. Allí en el centro de protección yo digo o solicito que se me permita hacer una llamada y no me la dejan hacer. El policía me dice que no. El policía me dice que usted está borracho. Y si ese era el caso, que yo le invitaba a que trajera un alcoholímetro para que miráramos ese tema. Después fui encerrado durante 11 horas, mi mamá llegó porque mi mamá trabaja en donde yo compré los cigarrillos y el dueño del negocio le dijo al policía que no me llevara y el policía le dijo que no, que no se preocupara por nada. Entonces mi mamá llegó y angustiada preguntó por mí. Yo desde adentro que estaba pegado a la puerta la escuché y grité desde adentro que le dijeran que estaba bien. A pesar de que en medio de la desesperación el olor a bazuco en esos cuartos del centro de protección temporal porque allá el que es vicioso y tiene sus mañas pues entra a su sustancia, entra a sus implementos y se encierra a consumir allí. Sin que la policía le diga absolutamente nada. No hay cámaras de seguridad al interior de este centro de protección temporal. No hay colchones, no hay nada que tenga algo que uno diga, ah, acá se cumplen con los derechos humanos. Eso yo se lo pregunté al señor secretario de gobierno, le dije, lo invito a que me muestre el centro de protección temporal. Y me dice, tengo 10 días para responderle.